¡Suscríbete al canal! Por haber llegado hasta las ediciones de la Champions Temporada histórica para Villarreal Segunda vez, si no me equivoco, que disputan las ediciones de la Champions Y una pena que no vaya a poder Luchar por ganar el título Pues aquí F en echar todo el mundo por el Villarreal Era... A ver, era el Caramelito Ha pasado el Barça también Era el Caramelito el Villarreal, pero yo no quería el Villarreal, tío Yo no quería el Villarreal Yo quería una final contra el Villarreal Lamentablemente el Villarreal No va a poder llegar a la final Que se ha encontrado con nosotros No, no vamos a perdonar Lo siento mucho, pero es que no vamos a perdonar No vamos a perdonar y el Villarreal Sintiéndolo mucho, va a caer Bueno El que va a caer también, espero, ahora es el Barça Al que le tengo ganas Yo le tengo ganas al Barça, no sé vosotros, yo le tengo ganas Tengo ganas por ese partido Que fue la primera derrota de la temporada Esa derrota contra el Barça Liga fue la primera derrota de la temporada Le tengo ganas al Barça después de ese partido Porque además ganó de forma injusta Ganó de forma injusta Con Ter Stegen haciendo un partido ahí de locura Y ahora... Ahora hay que ganar Ahora hay que ganar, eh Ahora hay que... Hay que darle al Barça duro Va a venir más cansado que nosotros Por haber jugado el miércoles O el martes Eh... Hay que ganar, tío Hay que... Destrozar al Barça, eh Que no quiero ganar, quiero destrozar al Barça No sé si va a ser posible Va a depender de la efectividad que tengamos arriba Por qué ocasiones vamos a tener, seguro Pero va a depender de las... De la efectividad que tengamos El Barça va cansado Mirad la zona izquierda de la defensa del Barça Mirad la zona izquierda de la defensa del Barça, ¿vale? Lenglet y Jordi Alba Y los dos a mitad de Barra Yo no digo nada Yo no digo nada Copa del Rey, final Clásico Real Madrid Barcelona Tenéis la predicción ya Y yo voy a ver mi once Que no va a sufrir muchos cambios Que de cansancio Llega Perfectamente El equipo está perfectamente Y que va a jugar Luling en portería El portero de la Copa Oye, ¿qué es la final contra el Barça? Bueno, ¿de cuál va a jugar Luling? Va a jugar Luling, ¿vale? Curto será muy bueno Va a jugar Luling Andri Luling El ucraniano Será nuestro portero para esta final Y nuestro delantero va a ser Luka Jovic Alan, tu competición en la Champions Tu competición en muchos partidos en la Liga Pero el delantero va a ser Luka Jovic Porque Luka Jovic ha sido el delantero de la Copa Y ha sido el jugador que se le ha sacado la Copa Incluso te digo más La Copa también ha sido del Cubo La Copa ha sido de Luling, Cubo, Jovic Luling, Cubo, Jovic Ha sido ese trío de la Copa Y va a ser ese trío que juegue titular en este partido Bernardo, Alan, Coutuá Estarán disponibles en el banquillo Por si hay algún problema Que espero que no haya Jugamos además en casa Casualidades Se eligió un estadio aleatorio de un equipo español Ha salido del graveo, bueno Pero final en casa Y en el Barça está cansado hasta Ter Stegen A ver, igual no lo veis con la cámara Está cansado hasta Ter Stegen Tiene un poco menos de la barra Pavard, Rudiger, Lenglet y Jordi Olo Me forman en defensa En el medio, De Jong Rubén Neves y Petri Y arriba, Al Zupati, Messi Y Martial Y Martial Y Martial Respeto, respeto a Martial Respeto para Martial Muchas risas El Barça está cansado Está cansado hasta Ter Stegen Juega Martial Juega Martial Juega Martial Juega Martial Lo que quiere decir que no podemos conceder ocasiones Para llevar Martial juega a Messi Pero juega Martial Messi es muy bueno Pero Martial es infalible Empezamos mal Pero recupera a Kubo Vamos a ver No, no vamos a ver nada Ha perdido Kubo Recupera Casemiro Valverde Con Kubo Kubo que la aguanta Que se para Busca el pase No lo encuentra Ha sido falta Y la va a pegar Teniendo la desandera Vamos a ver Conseguiremos Que el gol de falta algún día No lo sé No lo sé No quiero Sí Qué mal tirada Qué mal tirada Qué efecto ha sido ese No sé qué efecto ha sido ese He querido hacer el efecto de Que fuese como Sí, para adelante Y ha pillado el efecto lateral Ojo de dar con Jovic Estaban fuera del juego Para Ter Stegen En todas formas Ter Stegen nos va a dar el partido Aviso de que Ter Stegen Nos va a dar el partido El Barça Mira, somos mejores que el Barça Esto es así Somos mejores que el Barça Pero el Barça tiene una dupla Ter Stegen Martial Y esa dupla Ter Stegen Martial Puede hacer que el Barça me gane Ya lo hizo una vez Podría hacerlo una segunda vez No A ver Voy a ver que Casemiro Largo Para Nadie Apenas llegado a ese balón Juega el Barça Juega Martial Atrás de John Con Lenglet 37-9 Juega un poco Con estos dos sales tan raros Corta Tren Es balón del Barça A minuto 24 De partido Hemos recuperado ahora nosotros Joder Tren para Tren Balón para Cubo Cerde Tengo con Valverde Tocando en el medio Los dos A Resodega Con Cubo Abre para Tren Tren con espacio Tren Pasa atrás A Cubo Y Cubo Que mal que hay factura El Barça Con el primer gol De esta final Vamos Tío Que bien Bien Cubo Tío Bien Cubo Ex-Cantelano Ex-Cantelano del Barça Grande Cubo Grande Cubo Lo dicho La copa era de Jovic Tuning De Cubo Joder Jugando El Barça Donde Pedri Quería poner el centro Cortaba al verde Tienes el 30 Cabal Lo recupera Casemiro A ver si salimos ahora Con Vendí Cubo Viene a recibir Donde le da la gana Tren Espacio Deja atrás a Casemiro Tren Tiro con Odegaard Pase de Odegaard Para Valverde No es bueno Barça Podría intentar salir A la contra con Messi A espabar El tiempo El tiempo Vamos pitando Vamos pitando Al descanso 1-0 El Barça No ha tirado Y eso de momento Me tranquiliza Porque cuando tire Martial Va a ser gol O cuando tire Messi Va a ser gol Vale 1-0 al descanso El Barça Ha generado ocasiones De peligro No Ha tenido un acercamiento Al área Pero tampoco Ha sido nada Del otro mundo Y nosotros Bueno pues hemos Estado por ahí Ha tenido esa cubo Y ha entrado Como hay que pedir Mucho más Continuemos Segunda parte Esta final De la Copa del Rey El que puede ser El primer título Ya sabéis Primer título Entre comillas No primer título De la parte final De la temporada Sin contar Supercopas Eh sí Parecía que se la llevaba Mendy Y al final Roba en mape Anda para el Barça Barça eso Que se lo tomen Con calma Edri perdiendo Delante de Valverde Vamos a sacar aquí Con Delis Muy bien sacado El balón Muy bien sacado Ahí entre Delis Mendy Y Valverde Odigar con Jovic Tira la pared Tira la pared Ahí Claro que sí Odigar con Jovic Y Luka Jovic El delantero de la Copa Que marca el Barça 2 a 0 Esto no se nos va a ir Esto no se nos va a ir Hoy no es el día En el que Ter Stegen y Martial Me la lían Me la liar O en la liga Pero bueno Tres puntos en liga ¿A quién le importan Tres puntos en liga? Cuando a la hora de la verdad Cuando hay títulos en juego Aparecen Mis jugadores Y no los del Barça Y ojo que vamos Ojo que seguimos Ojo que seguimos No Pero todavía queda tiempo Queda tiempo todavía Para Para ver cositas Vale bien Ahora el Barça Tenta Voy a ir dejando Cambios Preparados Por ejemplo Alan de extremo Por ejemplo Alan de extremo Voy a sacar Alan de extremo Tira diagonales Voy a sacar A Bernardo Silva En el campo Y así como el último cambio Pues mira Odriozola Sale un rato divertirte ahí Está aprovechando muy bien Esa banda tren Por las subidas O por las Idas de De cubo Que se viene muy Para adentro Salga ahí Odriozola Claro Si me te vas a Alan A tirar diagonales Va a subir tanto Bueno El Barça Messi Messi que se va de Varane Balón para Pedri Gol de Pedri Vaya con Messi Una final Una final que estaba Ganada Porque estaba Ganada Porque el Barça No había tirado Básicamente De repente Llega Messi Le hace ahí Un lío Interesante Muy interesante A Varane Nos pone 2 a 1 Y nos ponemos 2 a 1 Va a ser prácticamente La última jugada De partido Va a ser prácticamente La última de partido De Jong con Pedri Ha subido Ha subido Rudiger Vale Corta Mendy Valverde De Ligt Valo largo de Casemiro Y se acabó el partido No me ha dado tiempo De entrar a ver La celebración Pero bueno Esto acabó el partido 2 a 1 Ganamos el clásico Ganamos La opción de la Copa de Reyes Vamos a un título Más a esta serie A este ¿Cuándo carrera Conta que Fusa QV con Jovic Los dos de la Copa? La Copa Ha sido de Jovic De QV De Andri Lurin Son los tres Principales Artífices De que hayamos Sido campeones De la Copa del Rey 2 a 1 Victoria Chicos Solo más Que sumamos Me gustaría ver Datos de la Copa ¿Quieres seguir? Me gustaría ver Datos de la Copa Máximo Golador, asistente Porque seguramente Jovic y Kubo Deben estar arriba No sé si los primeros Y si arriba Vamos a verlo por aquí Supercopa Copa de España Pues efectivamente Jovic ha sido El máximo goleador De la Copa Con 8 goles En 6 partidos Mbappé ha marcado 3 en 4 Kubo Ahí está Kubo 2 goles en 6 partidos 2 también En 5 para Mason Greenwood Y en cuanto a asistencias Máximo asistente Correa 3 asistencias En 5 partidos Un poco falso ese dato Porque Odegaard ha hecho 3 asistencias En 3 partidos Entiendo que Odegaard debería ser primero Aunque estén empatados Pero Odegaard debería ser primero Porque ha jugado menos partidos Para conseguirlo Después Jovic y Valverde 3 asistencias Para cada uno Kubo 2 Y 2 también Saimos En 3 partidos Y en puertas Inbatidas Una de Luning En 6 partidos Solo hemos tenido Una puerta Inbatida En la Copa Somos campeones Pero Solo nos hemos quedado Un partido sin encajar Bueno Lo que hay Pero se puede tener todo Oye Todo Y además Creo que fue contra el Atlético ¿No? 2 a 0 ahí contra el Atlético Efectivamente El Atlético Porque en las anteriores rondas 2-5 contra el Cádiz 1-3 en Huesca 2 en Almería 1-4 al Atlético en la ida Y 2-0 en la Vale, vale, vale Pues ahí están los datos De la Copa del Rey Ahí están los datos De la Copa de De Kubo y Jovic Esta ha sido la Copa De Kubo y Jovic Y creo que es algo Que podríamos empezar A hacer a partir de ahora Dejar el delantero suplente Para la Copa Delantero suplente Y algún jugador más Que sean Importantes Y que sean titulares Durante toda la Copa Podríamos hacer esto Podríamos repetir esto Esta Copa Como digo La Copa de Luning Esta es la Copa La Copa de Jovic Que ha sido el delantero Y el Pistichi Y la Copa de Kubo Y la próxima Pues será La Copa de Delantero que venga Y de Y de quien esté En el Dentro del campo No lo sé Bueno, hemos estado muy bien Hemos estado realmente bien Bendí suba 90 de media Fernández Bendí suba 90 de media Bueno, no hay ninguna subida más En los suplentes No sé En los titulares Diría que no Y a ver, a ver, a ver Porque con esta subida Solo me queda La posición de Bernardo Silva Por tener 90 de media Quizá tenga que venir Alguien a sustituir A Bernardo Silva Quién sabe Ahora mismo vamos a ver La clasificación de la liga Porque tenemos 9 puntos De ventaja Respecto al Atlético de Madrid Y tenemos 8 Respecto Al Barça En caso de ganar Seguiremos con los 11 y 12 Que teníamos Anteriormente Pero es que ya Queda poco Porque ahora mismo Quedan 15 puntos No No quedan 7 partidos Quedan 21 todavía Todavía quedan varias jornadas Para Para ver eso Para ver cuánto Para ser campeones Para ser campeones Hay partido contra el Espanyol Pero espérate un segundo Tenemos que jugar la final Y el siguiente partido Contra el Atlético Después contra Villarreal A la Champions Hay que rotar un poquito Aquí ya Poco a rotar un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con qué rotamos Baran Su jugador Con una resistencia Más bien baja Bien baja Odegaard Odegaard no es baja Pero La de Odegaard no es baja Pero se va a caer Igualmente Voy a sacar a la Ringwood Que no ha jugado antes No ha jugado antes En Mason Ringwood La Cubo Si ha tenido ahí Su momento de gloria No sé Si tuviese que hacer Un tercer cambio Mbappé Haaland Esco a Haaland Esco a Haaland ¿Y a quién saco? Si es que no tengo diestros Tío Es que Camavinga Azurdo Cubo Azurdo Óbica Azurdo Cucurilla Azurdo Tengo a Kumas Si a Kumas Trata el rato ahí Porque es que no tengo otra alternativa Español Real Madrid Real Club Deportivo Español Estricium Y Todo iba bien Todo iba bien Hasta que Bueno pues al juego Le apeteció Que el español Penúltimo Me empatase Todo bien Hasta que al juego Le apeteció Que apareciese El Real Club Deportivo Español A la Verde y Hara Me ha marcado los goles Tres tiros Y dos goles El español Seis nuestros Dos goles también Bueno pues nada Pues empatamos contra el español Y la liga Que bueno Pues se alargará un poco más Porque al juego Le ha apetecido Que el español No No perdiese contra mí El español Se le suben las barbas Al Madrid Pues si Se le suben las barbas El penúltimo clasificado La verdad El penúltimo clasificado ¿Por qué tiene el español El Atlético de Madrid Un partido más Si me enfrento a ellos ¿Ha perdido? ¿Ha perdido el Atlético? Ha perdido el Atlético de Madrid Contra el Eibar Y ahora mismo El Atlético está A 10 puntos Un partido más Y el Barça está A 9 Bueno Está bien Voy poniendo aquí la predicción Para que apostéis en esta Jornada Bueno Jornada 33 Mía es jornada 33 El Atlético es la La 34 Pero mía es jornada 33 Pues ahí tenéis la predicción Real Madrid Atlético de Madrid La liga Jornada 33 Título No sé si está el título Creo que no Yo le saco ahora mismo 10 puntos al Atlético Al Atlético Le quedan ahora mismo En juego 15 Yo ganase Le sacaría 13 Y al Atlético Le quedaría en juego 12 Si yo gané el partido El Atlético deja de ser candidato A ganar a la liga Pero bueno Ya están No Sorprende que en un Atlético Que tuvo un comienzo tan bueno Que haya caído tanto Ha caído bastante Y es lo que he dicho Que Si ganas al Atlético ahora El Atlético Deja de tener opciones De ser campeón de liga A falta de 4 partidos Para ellos 5 para mí Sería Sería un Un logro Y un detalle Realmente importante No voy a hacer cambios Creo Hay algún jugador Que está así Ligeramente cansado Pero es un partido corto Contra el Atlético de Madrid Es la liga Y es el El título El título En juego Mira si Silva Tardaría en subir a 90 O mira de jugadores Tipo Sané Sterling Etcétera Bueno ya hablaremos Cuando comience la cuarta temporada Vale que empezará La semana que viene Y ya ahí veremos Que opciones tenemos Ahí veremos Que opciones tenemos Pero Va a haber una opción Que a mí Yo creo que a vosotros También os va Os va a convencer bastante No necesariamente Es el fichaje De un super top Bueno Bueno Atlético Tiene varios jugadores Descansados Lo vemos ahí Joe Félix Velotti Rea Atlético Va a perder este partido Odegaard que se va Balón para Haaland Y Haaland prácticamente Ha tenido que empujarla Gol de Haaland Que no va a poner Pichichi Porque es muy difícil Lo va a ganar Velotti Y lleva demasiados goles La cifra de goles de Velotti Es Escandalosa Habla 20 y pico goles Una locura Fue al palo Velotti Precisamente Hablando de Del Velotti de Roma Claro tira afuera No se que haces Bueno pues Velotti Apuntó a ver que el gol Después de esa jugada Realmente buena De Joe Félix Que lo ha dejado En una posición muy favorable Odegaard busca bajada Un poco disto Un duelo entre Entre Odegaard Odegaard Joe Félix Y entre Velotti y Haaland Y entre Velotti y Haaland Se retan los noruegos Y Y los delante Los del Atlético Y de momento El duelo va a empate El duelo de momento Va a empate Un gol de Haaland Otro de Velotti A uno Va a jugar El Atlético de Madrid Que no es todo Tiempo Lo hace valor largo De Matais Elix Para la carrera De Mbappé Me toca para el medio Para Valverde Este con Haaland A Bernardo Bernardo salía La pierde Y va a salir El Atlético Y va a salir el Atlético Bernardo ahí Todo bien Mientras para Odegaard Odegaard pierde dentro del área Tenemos otra ocasión Estamos llegando Y llegando Y llegando Y llegando Y llegando Y no hay nada Tío Hay tres tiros De Atlético Bueno el del palo Sí Bueno ha tirado Uno al palo El otro El otro no sé cuál ha sido Nosotros llevamos un tiro Pero estamos llegando Y llegando Y cierta una vez Bernardo Y cierta Dentro del área Nos rematamos Rematamos la jugada Pero creo que es cuestión De tiempo que tengamos Alguna Que si rematemos Odegaard Y estaba entrando Un Mbappé Tío Para Casemiro Para Odegaard Con Casemiro Elix Este con Bernardo Casemiro Con un Haaland 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 ha estado bien Recuperamos rápido Tío Estamos recuperando Muy rápido Me gusta eso Alverde Quería buscar A Mbappé Atrapaba al verde Verde con Bernardo El pasional Bueno Bernardo Me va a recuperar Pero no lo ha conseguido Minuto 62 Sale el Atlético Con Carrasco Ah Ese balón ahora Para Saúl Ha cortado Rafael Varane Y va a ser córner Para Atlético de Madrid Deja cortado Pero sigue la jugada La va a Odegaard Atacando al Atlético Y ahora apareciendo Por la izquierda No, 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 tío Dao Suárez 31 Para Atlético Ya ha jugado demasiado tiempo El Atlético Podemos recuperar esa bola O bien Vale Recupera a Valverde Con Haaland Con la carrera Ahora Haaland Atrás Para Varane La llegada de 30 De Alexander Arnold Por lo visto Estaba fuera de juego La jugada acaba en nada Pues Pues va Voy a sacar a Marco Curella Voy a sacar a Kubo Porque Odegaard No ha estado demasiado fino Y el último cambio Jovic Engancha alguna Jovic De extremo Jovic de extremo A ver si engancha Alguna, tío Y por lo demás Un poco voy a ser Más ofensivo No quiero una contra Atletico Y que me la lien Entonces el Atlético Con posesión Tío Hay que recuperar rápido Vamos a estar Como la jugada anterior Que han estado 10 minutos Gol de Suárez, tío Gol de Suárez, tío Pero si suave Tiene que estar ya Retirado, tío Estamos hablando Que esto es dentro De dos años, tío Dentro dos años Tío A ver que el Atlético es el 1-2 Le quiere dar el fuego Emociona la liga Tiro De verde A Haaland Ha querido tirar la pared con Valverde Valverde no se ha enterado Perdemos el balón Y prácticamente se ha acabado Aquí el partido No he entendido la segunda parte Tío Las posesiones tan largas Que ha tenido el Atlético La segunda parte No las entiendo No las entiendo Hemos desperdiciado La segunda parte Tío No hemos hecho nada En la segunda parte En la primera Cuando hemos llegado No hemos decidido bien Y se ha acabado En la primera parte No hemos estado bien En la primera parte Y al final Me han metido gol En una jugada aislada Porque la segunda parte Es que no han tenido Más ocasión que esa No han tenido más ocasión que esa En la segunda parte Pues nada El juego ha querido darle emoción A la liga Con otra derrota Esta vez que entra el Atlético de Madrid Un Atlético que estaba fuera De la lucha por la liga Entra en la lucha por la liga ahora Y veremos que nos separa En las últimas jornadas Celta Alavés Almería Zaragoza Y no van a esta liga Dejo de subir Como guerrera Así lo digo Bueno Pues nada Real Madrid Vía real Nos olvidamos de la liga Porque en la liga Bueno Desde que empatamos Contra el Betis Ha habido resultados raros Desde que empatamos Contra el Betis En la liga Ha habido resultados raros Pero en la copa Vaya la Champions Hemos ido ganando Todo lo que hemos tenido Así que A pensar En que vuelve la Champions Y en que vamos a ganar La Villarreal Mira Después de esta derrota Contra el Atlético Me apetece jugar La final de la Champions Contra el Atlético Me apetece Muchísimo Una final de Champions Contra el Atlético Me tengo ganas Al Atlético ahora Me tengo muchas ganas Al Atlético ahora Bueno El Villarreal Bueno Villarreal como viene ¿No? Qué pena Villarreal como viene No va a poder competir En igualdad de condiciones Realmente no le va a hacer Por cuestiones de presupuesto Pero joder Que no pueda competir En igualdad de condiciones Es un tema de cansancio Extremo Así que no Me lo esperaba Ahí no voy a romper nada Y el Villarreal Que sale con Asenjo Portería Rubén Peña Cuenca Cavac Y Stupiñán En defensa Coquelán Bitsch En ese doble pivote En bandas Samu Chubuf Y Don Tiberos Y arriba Kasper Golberg Y Mateja Esto es lo que tiene Villarreal Cavac En amarillo Habitat de energía Peña también Bastante cansado Chubuf Golberg No sé por qué están así No han sabido administrar Los partidos O Han tenido que jugar Más tarde que nosotros En liga Y por eso Han tenido menos tiempo De descanso No sé qué ha pasado exactamente Pero Viene regular Viene regular El Villarreal Y nosotros Venimos Pues a felicitarlos Por haber llegado hasta aquí Y a desearles Una buena clasificación En liga Para que puedan Volver a jugar La Champions La próxima temporada Venimos a eso Venimos a Este partido A eso A decirles Oye que Que mandamos en esta competición Somos nosotros Enhorabuena Por haber llegado tan lejos Espero veros por aquí La próxima temporada Pero estoy tomando esto Muy a coña Muy a Muy a que Vamos a eliminar A Villarreal Sobrado Que sí Pero que esto es el FIFA El FIFA de vez en cuando Te suelta alguna Que no te va a venir Miro Con The League Cuidado con una perdida ahí Que hay muchos jugadores arriba Bernardo Balón para Haaland Y de verdad Lo de Haaland Con la Champions Lo de Haaland Con la Champions Para mirárselo con Otros jugadores Bajar alanto Para Valverde Y Valverde Con el Mbappé Y Valverde De nuevo Gran Mendy Llega a línea de fondo Saca el centro Atrás Deja Senjo Con el juego Tren Uy ese rebote Que ha quedado para Mendy No sé si ha sacado El defensa o el palo Haaland Ahora con Bernardo Dentro del área Haaland Haaland Que espera la llegada De Acompañante Era Odega La perdida de Odega Y el Villarreal Que saldrá Saldrá al menos No Sale Sale Dentro desde atrás Vale Tapa Barán Y Pega un pelotazo Que no llega nadie Alan es el nuevo Mister Champions Si ¿Puede Cristiano? Alan es Mister Champions De hecho Lo es en la vida real Lo es en la vida real Y aquí en este modo que es real Lo está haciendo Duda Vaya pérdida Vaya pérdida Por favor Alguien que tape Uy Teo falta Vamos a entrar a ver La falta esta A centrar seguramente Atento para Para despejar Necesito de atrás Ha sido un despeje de mierda Ha sido un centro de mierda Pero ojo que se la lleva el Villarreal Ojo se la lleva el Villarreal Vale Vamos si es corner Centro Sale Courtois Paró Disparó desde ahí Ojo eh Tenía su peligro Sorprendiendo Vamos al descanso Llegamos al descanso Llegamos al descanso Llegamos al descanso Paso de que me está dando aquí mil vueltas ¿Sabes? Al tiempo cumplido Vale pues Vamos al descanso 1-0 Adiós Adiós On Gracias por ver el video.